... Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Una larga trayectoria es solamente bien vista cuando mantenemos al término de ella la misma luz y pasión que al inicio del viaje. Y es así como en este acto solemne que a continuación se va a desarrollar podremos acertadamente apreciar dicho lodo. Bienvenidos a este reconocimiento de la Escuela Superior Politécnica del Litoral por su 54º aniversario. Por supuesto agradecemos la presencia de las autoridades que esta noche nos acompañan y hacemos mención al doctor Moisés Dagle, rector del ESPOL. Doctor René Ramírez, representante del Presidente Constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado y secretario nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Además al doctor Harmut Mitchell, director del Instituto Max Planck de Alemania y premio Nobel en Química, al ingeniero Armando Altamirano, vicerector académico de ESPOL, al ingeniero Miguel Fierro, vicerector de Asuntos Estudiantiles, a los señores ministros de Estado y esta noche representando al ministro coordinador del patrimonio se encuentra el arquitecto Miguel Iturralde Escudero, director regional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, además representando al ministro de Inclusión Económica y Social, la licenciada Peggy Ricaurte, coordinadora zonal número 8, al alcalde de la ciudad, la economista Cristina Reyes, al director de Acción Social y Educación, el máster Francesco Aikar Carrasco, coordinador del proyecto Escuelas y Colegios en Marcha, y el ministro coordinador de la producción también, el economista Santiago León. Además agradecemos a los señores asambleístas que nos acompañan, al señor vicepresidente administrativo de ESPOL, señor vicepresidente financiero de ESPOL, señor vicepresidente jurídico del ESPOL, señores miembros del Consejo Politécnico, señores representantes de las cámaras de producción de Guayaquil, señores prefectos y viceprefectos de las provincias hermanas, señores miembros del cuerpo consular, señor rector y representantes de universidades nacionales, señores docentes y funcionarios del ESPOL, miembros de la comunidad politécnica, señoras y señores, asimismo resaltamos nuevamente las autoridades que nos acompañan en la mesa directiva de este acto solemne, el doctor Moisés Tacker, el director de ESPOL, al doctor René Ramírez, representante del presidente constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, al doctor Harmut Mitchell, director del Instituto Max Planck de Alemania y premio Nobel en química, al ingeniero Armando Altamirano, vicerector académico de ESPOL, al ingeniero Miguel Fierro, vicerector de asuntos estudiantiles, el ingeniero Jorge Glass, ministro coordinador, la doctora María del Pilar Cornejo, secretaria nacional de gestión de riesgos, el doctor Peter Linder, excelentísimo embajador de Alemania, y además el ingeniero Walter Solís, secretario nacional del agua. Y bien ahora, todos nos ponemos de pie para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional interpretado por la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil bajo la dirección del maestro Patricio Jaramillo. La Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!